Los directores de las juntas intermunicipales de Agua de Calera y Fresnillo, así como el alcalde de Enrique Estrada y el titular de la Giapaz, resaltaron que el proyecto de la presa Milpillas es la manera más viable para abastecer el corredor de estos municipios, que actualmente cuentan con una población de 550 mil habitantes y que se estima incremente en los próximos 20 años. Se puede aprobar y se puede realizar esta obra que seríamos beneficiados. Decía que el compañero somos un 40% de la población que seríamos beneficiados en estos municipios. No dejamos de estar al límite con esos caudales de los que disponemos. Es un problema complicado cuando por ahí hay fallas en alguno de los equipos electromecánicos y que cuando estos fallan, pues bueno, un problema para recuperar la presión, la carga en la red, lo que nos dificulta desde luego poder atender a los usuarios de la mejor manera, con un servicio eficiente. Creo que este proyecto, sin duda el proyecto presa Milpillas, es un proyecto de gran envergadura. Es un agua que ya no necesitamos perforar más pozos a más profundidad. En el caso de Frenillo, estamos perforando pozos ahorita a 250 metros. Recalcaron que es una responsabilidad a nivel federal, estatal y municipal que esta obra se vea completada para que las juntas intermunicipales puedan brindar el servicio de agua potable. A los organismos operadores nos corresponde proporcionar el servicio del día a día, pero la sustentabilidad, es decir, que eso dure en el tiempo que se asegure, eso corresponde a los gobiernos federal, estatal y municipales. Aparece el sistema Milpillas como la solución con mayor factibilidad social, ambiental y técnica para asegurar la disponibilidad de agua potable en cantidad y calidad para 550 mil habitantes que somos ahora y 850 mil que vivirán en este corredor dentro de 30 o 40 años. Con la presa Milpillas, este corredor integrado por Jiménez del Teul, Fresnillo, Enrique Estrada, Calera, Morelos, Betagrande, Zacatecas y Guadalupe, estaría recibiendo 359 litros de agua por segundo, según detalló el director de la GIA Paz, Benjamín de León Mojarro. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.